Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Salud y bienestar, con el doctor Arturo Bobadilla Pérez. Bueno, y el tema de hoy, que es la obesidad, es un tema que me interesa muchísimo a nivel nacional. ¿A qué se refieren con obesidad, Ivonne? A la gente que excede de su peso corporal. Y tenemos, pues desgraciadamente, el primer lugar en México, los niños... A nivel mundial. Que padecen, ajá, así es, padecen obesidad. ¿Pero qué te trae la obesidad? ¿El exceso de peso? Pues qué mejor que... ¿Pero cómo se va dando? Que nos los platique el doctor Arturo Bobadilla Pérez, ¿no? Arturo Bobadilla, claro, por especialista en temas de salud. Así es, bueno, existen dos términos. Uno es la obesidad y el otro es el sobrepeso, que no es lo mismo como tal. O sea, ¿se puede estar obeso sin sobrepeso? Sí, de hecho hay gente que puede ser obesa y que tú la tocas y esperas que tenga un sobrepeso excesivo. Te voy a poner un ejemplo, un atleta, un físico constructivista, se puede ver delgado y en el momento que lo subes a la báscula, ¿sí? Pesa un poco más de su peso. ¿Por qué? Porque está hecho toda su estructura de músculo. Exactamente. O sea, es musculoso. Exactamente, es musculoso. ¿Es malo ser musculoso? No, es bueno. Veme y así es como ser musculoso. Oye, pero qué mejor que nos lo expliquen los especialistas que hoy invitamos. Para eso le hicimos la invitación precisamente a la doctora Itzel Fernández Silva, que es experta precisamente en todo lo que es los temas de obesidad y algo todavía más interesante. Es experta en cirugía de obesidad y mínima invasión. Algo que está de moda, algo que no se encuentra en cualquier lado y que viene por parte del Hospital San José Satélite SADSB. Doctora Itzel, bienvenida. Le agradecemos que esté usted aquí. Muchas gracias por la invitación. Doctora, ¿qué es el área que usted maneja en cirugía de obesidad con mínima invasión? Si nos pudiera hacer la descripción. Claro que sí. La cirugía de obesidad es una rama nueva de la cirugía en donde intentamos reducir la capacidad del estómago mediante grapas de titanio especiales para el estómago para que el paciente tenga una herramienta para comer menos, bajar de peso y mejorar sus enfermedades asociadas como son diabetes, hipertensión, colesterol elevado y mejorar también algunos problemas articulares que son secundarios a la obesidad. A mí me brinca inmediatamente qué necesidad tiene una persona de ponerse unas grapas, aunque sean de titanio. Si pudiera ver, o sea, cuáles son las circunstancias que tiene que tener una persona para poder llegar a tomar esa decisión. La obesidad en México, desgraciadamente, ha ido en aumento. Esta obesidad cada vez se ha visto que son grados mayores. No es lo mismo un sobrepeso que una obesidad. Pero en este caso de poner las grapas, que es aquellas personas que no tienen la posibilidad de pararle a estar comiendo y comiendo, o sea, siempre están metiéndole a la comida. Y que tienen malos hábitos. Y esto como es producido de alguna manera, me imagino, por alguna situación mental de que no se llena, no tienen llenadera, y entonces, ¿qué por eso les ponen las grapas? Sí, algo hay de eso. La diferencia del sobrepeso y la obesidad es que el sobrepeso sí se controla con hábitos. Dieta, ejercicio, modificación de estilo de vida. Pero la obesidad ya no. La obesidad es un padecimiento que tiene múltiples causas. Genéticas, por el simplemente hecho de ser mexicanos, tenemos el gen de la obesidad. Ambientales, sí, o todos sabemos que la comida mexicana es rica en grasa y carbohidratos, y obviamente pues la ingerimos. Y más cuando pasamos en la calle y están las fritangas, ¿no? Así es, así es. Psicológicas, todos comemos porque estoy sola a lo mejor. Ando deprimido. Ando deprimido, o a lo mejor pues tengo ganas. Que van a ser el chiquitín. Exactamente. Entonces nos relacionamos y nos aceptamos con comida, ¿sí? O sea, porque gano la selección, porque no tengo nada que hacer, porque pues hoy gané más. Porque corrieron al piojo. Porque corrieron al piojo. Entonces todas esas cosas nos llevan a tener una sobreingesta de carbohidratos y alimentos que no necesitamos, ¿sí? Y en esta técnica que nos estabas platicando o como estabas contando de poner grapas, ¿cuándo es conveniente tomar la decisión? Tomar la decisión. La cirugía de obesidad está indicada en obesidad grado 2 y enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión, dislipidemias o enfermedades o dolores articulares, ¿sí? De obesidad grado 2 a más está indicada la cirugía de obesidad. ¿Por qué? Porque este tipo de obesidad ya no es controlable con hábitos, ¿sí? El paciente, aunque haga el máximo esfuerzo, todos los factores como son psicológicos, ambientales, emocionales, nutricionales, no le van a ayudar para poder bajar todo su exceso de peso. Estamos hablando aproximadamente de 25 a 35 kilos de más. De ahí para arriba son quirúrgicos. O sea, aquellas personas que no son capaces de controlarse con ejercicio, no pueden parar de mover la boca, no han aprendido el ejercicio ese de decir no, lo conveniente es apoyarlos, ayudarlos con ese tipo de grapas. ¿Qué es o cuál es el paciente que tiene una obesidad tipo 2? Tipo 2, se saca un índice de masa corporal que es un poquito ya más técnico. El índice de masa corporal son los kilos que tenemos por metro cuadrado de altura, ¿sí? Entonces, los kilos sobre lo que yo mido al cuadrado. Una obesidad grado 2 es de 35 a 40, que es aproximadamente 25 a 30 kilos de más. O sea, que podemos decir eso, se mide con la cintura y se mide ya haciendo una regla y el médico ya determina cuando alguien es muy obeso. Así es. Perfectamente. ¿Las cirugías que usted realiza son reversibles o son para toda la vida? Las cirugías que se realizan normalmente hay varias técnicas, algunas de ellas son reversibles y algunas no. Pero si partimos de la premisa de que la obesidad es una enfermedad crónica e incurable, si nosotros regresamos ese estómago a la anatomía normal, ¿qué va a pasar? Pues otra vez va a volver el paciente a subir de peso. O sea, no se llena. O sea, si lo desengrapas, otra vuelta van a sentir la necesidad de seguir comiendo. Exactamente. Así es. Doctora, veo aquí que son tres tratamientos que ustedes tienen, bypass gástrico, manga gástrica e instalación de balón gástrico. Así es. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre uno y otro, el balón gástrico es un dispositivo de silicón como las prótesis mamarias que se coloca por medio de endoscopía. La endoscopía es una camarita que se introduce en la boca para colocar ese balón que está desinflado hacia la cámara gástrica, hacia el estómago. O sea, bajan hasta el estómago. Exactamente. Ya abren un baloncito, lo inflan. Lo inflamos aproximadamente con 600 mililitros de líquido azul, azul de metileno, por si se llegara a reventar. Obviamente es muy seguro. ¿Y eso qué produce? La sensación de que uno está ya lleno, ¿no? Es como si tuvieran una pelota o una hamburguesa ahí adentro constantemente. Entonces, obviamente el paciente siente una plenitud, una saciedad, pues por todo el tiempo que se queda el balón, de seis meses a un año. Y por lo tanto, el paciente puede bajar de peso aunado a cambios de hábitos. Entonces, ¿es reversible? Ese es completamente reversible y es temporal. ¿Y el otro? Los otros es manga gástrica, que lo que hacemos es hacer un estómago de 100 mililitros por medio del grapeo, o sea, del engrapamiento del estómago y se extrae el resto del estómago. Esto lo que hace es que el paciente no tenga hambre por un año, año y medio o nunca, porque hay una hormona que en esa parte que extraemos del estómago, por donde pues da apetito. Entonces, el estómago va a quedar un estómago muy pequeñito con una reducción de su capacidad. Y con cualquier cosa que coma ya queda satisfecha. Como si fuera dos o tres ondas. Gracias. Súper bien. Este tipo de tratamientos, tengo entendido que tienen que ser realizados en hospitales certificados. También tenemos el gusto de contar con la presencia del ingeniero Luis Manuel González, Hirata, director del Hospital San José Satélite, SADCB. Platícanos un poco, por favor. Buenas tardes. Sí, efectivamente este procedimiento solamente se puede hacer en hospitales certificados por médicos bariatras certificados. Todo esto para disminuir los riesgos. Los riesgos, como ya lo dijo la doctora, son mínimos, pero se incrementan si no se hacen adecuadamente. Nosotros contamos con las instalaciones, el equipo y los médicos para hacer este procedimiento seguro. Y como saben, como parte del programa de protección de la salud del hospital, hacia los radioescuchas del punto crítico, estamos ofreciendo cinco consultas para que los pacientes que ya intentaron las dietas, que ya se rompieron la cabeza, viendo cómo van a bajar de peso, consulten a la doctora y vean si alguno de estos procedimientos son para ellos. Por lo tanto, les damos el teléfono del hospital, que es 5572-8930 y 5572-1599. Y pueden llamar a la estación, el teléfono al 5511-1560, aquellas personas que quieran tener la consulta gratuita, van a tener acceso al 5511-1560. Lo único que tienen que llamar diciendo cuál es el hospital que está dando este beneficio. Y obviamente todos los que quieran bajar de peso, pues tendrán ese beneficio tan importante con la doctora Itzel Fernández. Doctora, ¿tiene usted alguna red social, algo donde la podíamos localizar a usted? Puedo localizar en el hospital, en la clínica de obesidad y sobrepeso del hospital San José de Satélite. Twitter, si hubiera alguna persona que tuviera alguna duda, que se quisiera acercar a ti. Bueno, pueden mandarme un correo electrónico a itzel-fernández, arroba hotmail.com y obviamente los canalizaremos a la clínica de obesidad del hospital San José. Pues ahí está la información, información útil que sin lugar a dudas, si ustedes se acercan al hospital San José de Satélite, SADCB, van a ser bien atendidos. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias!